Voy a grabar esta sesión. I'm going to share the window, please. Me soy de la Tresa de Exposición, ¿no? Eso es lo que voy a presentarles, ¿ya? Today, our lesson is talking about project. Yes, our project is about professions picture cards. Yes, professions picture cards. Nuestro proyecto del día de hoy para esta semana les estoy dejando. Ya vamos a hacer dibujos de profesiones en cartillas. Ya vamos a hacer unos dibujos que tienen que ver con cada profesión. Nos vamos a describir. Y luego, chicos, todavía recién estoy empezando. A ver, voy a silenciar, ¿ya? A ver, voy a, primero yo voy a explicar. Luego, si no me entienden, van a comentar, ¿ok? Voy a explicar todo acerca del trabajo. ¿Estamos? Ya, entonces les estaba diciendo, nuestro proyecto se llama Professions Picture Cards. Professions Picture Cards. Vamos a hacer unas cartillas dibujadas de las profesiones, ¿ok? Que ya habíamos hecho. Vamos a presentar aquí. Ya, vamos a dibujar en unos pedazos de cartulina objetos relacionados con cada profesión. Ya, cómo se muestra en el póster. Además, los nombres de las profesiones. A ver, ahora les voy a mostrar aquí el ejemplo, ¿ya? Entonces, dice, vamos a hacerlos en pequeños, en pequeñas, en pequeños cuadrados de cartulina. Ya, las profesiones donde podamos describir, donde podamos describir a cada profesión. Por ejemplo, la primera imagen hay un touch brush, que es un cepillo dental, y un touch paste. Y un touch paste. ¿Sí? Un touch brush y un touch paste. Un touch brush viene siendo el cepillo dental y el touch brush viene siendo una pasta dental, ¿no? Touch brush and touch paste. Que ya lo habíamos visto también con ustedes, ¿recuerdan? ¿Ya? Touch brush cepillo dental and touch paste viene siendo una pasta dental. Y otra cartilla del mismo tamaño van a escribir así, grande, grande, donde escribimos el nombre de la profesión. En este caso es dentist. Dentist. ¿Ya? otra cartilla donde, a ver, no solamente puede ser eso, ustedes pueden cambiar, pueden poner otra imagen también, pero que describa a esa profesión. ¿Ok? Aquí en el ejemplo nos están poniendo books, que son los libros, y un apple, una manzana. ¿No? Bueno, en este caso está describiendo a la teacher. Teacher. En este otro, en esta otra cartilla tenemos un plane, o también le puedo decir airplane. ¿Ya? Plane que viene siendo pues el avión, ¿no? Y debajito el pilot. Pero también, ¿qué más puede describir al pilot? También puede describir un airport, ¿no? Un airport, en workplaces que hicimos. Airport, o sea, un aeropuerto, ¿no? ¿Qué otra cosa puede describir al pilot? De repente un uniforme de piloto, ¿no? Pilot. ¿Ya? Y de las otras profesiones también tengo que hacerlo. ¿Cuántas profesiones hemos hecho? Ocho, creo, eight professions. También hemos hecho al firefighter, al bombero, a ver, ¿qué puede describir al firefighter? Un carrito de bomberos, ¿no? Un casco, un casco de bomberos, lo que su imaginación les diga, ¿ok? Para poder describir al bombero, al firefighter. Luego también hemos hecho al doctor, ¿no? También un dibujo, un dibujo que represente al doctor, ¿ya? A la nurse, también hemos hecho nurse, enfermera. Entonces, quiere decir que voy a hacer ¿cuántas cartillas? Ocho, ¿ok? Ocho cartillas de las profesiones que hemos hecho, del dentist, teacher, pilot, doctor, firefighter, police officer, ¿ya? Del police officer, del policía, ¿ok? Police officer, ¿y qué nos hemos hecho? Nurse, dentist, nurse, la enfermera, ¿ya? Entonces, voy a hacer de esa manera. O sea, mismo, hacemos ocho figuritas. Yes. Ocho cartillas, ocho dibujitos que simbolicen las ocho profesiones. Yes. ¿Ok? Sí, ¿Para cuándo vas a la profesión? Todavía no he dicho, un ratito, termino de explicar esto. A ver, luego, luego, de esta manera, me voy a filmar mi video. Ya dice, play professions memory. Voy a filmar mi video, me van a filmar mi video mostrándole a otra persona, ¿ya? Les puede acompañar su hermana, cualquier persona, su primo. Ustedes tienen que mostrarle a la otra persona y ¿Alguien más los tiene que filmar? ¿Ya? ¿Alguien más los tiene que filmar? ¿Ya es? Miss, pero mi hermana siempre está ocupada y mi mamá también. Bueno, van a tener que buscar un momento donde poder jugar al professions memory, ¿ya? Professions memory. Luego, el jueguito se llama Professions memory. Vamos a hacer memoria de las profesiones. ¿Ya? Y lo que tenemos que hablar también lo grabamos aparte o... Voy a explicar, ¿ya? Todavía no termino de explicar bien. A ver, entonces, luego, me van a, van a filmarse un videíto así de esta manera como se presenta. Las dos cartillas deben de estar casi juntas para que tú le puedas dar vuelta y mencionar cada profesión. ¿Ya? A ver, esto... La entrega de este trabajito es hasta el próximo miércoles 19, si no me equivoco, un día antes de nuestra clase. ¿Ya? Tienen una semana para poder hacer su trabajo. La entrega es para el próximo miércoles... Miércoles 12. No, no, sorry, no estoy mal. Miércoles 19. ¿Ya? Miércoles 19. Anoten, por favor, la entrega es... voy a hacerle recordar también a su tutora ya para el miércoles hasta el miércoles 19. Quiere decir que me pueden enviar antes si desean. ¿Ya? Hasta el miércoles 19. ¿Ya? Entonces, ahora voy a... voy a enseñarles de qué manera van a hacer su presentación. ¿Ya? Les voy a enseñar ahorita de qué manera van a grabarse haciendo su presentación. Pero el ejemplo está allí como lo está diciendo el jovencito. O sea, va a mencionar primero la profesión pilot. Entonces, pilot está escrito allí en la cartilla. Pilot. ¿Ya? An significa i. Es un conector. Pilot. And plane. Y plane es el avión. ¿Ya? Pilot. And plane. Y luego vas a decir qué profesión eres. ¿Qué? ¿Qué eres? ¿Qué eres? ¿Ya? En este caso ya no voy a decir el pronombre ni she ni he porque she es ella cuando me refiero a ella. Ella es. Cuando digo he estoy refiriéndome a él. En este caso voy a decir I'm. I'm. ¿Ya? Porque voy a hablar en primera persona. Quiere decir que voy a hablar de quién? De de mí. ¿Ya? En primera persona. Voy a hablar de mí. O sea, voy a decir yo soy. ¿Ya? Voy a decir yo soy. ¿Ok? Voy a hablar de mí. Entonces voy a decir pilot and plane. Ya voy a agarrar mi cartilla. ¿Ya? Mi cartilla. Por eso las dos cartillas que las pongan allí volteadas deben de estar juntas para que sepan que coincide. ¿Ya? Entonces voy a agarrar mi cartilla del pilot y voy a agarrar mi cartilla del plane y voy a decir pilot and plane. y luego digo la oración. I am a pilot. I am a pilot. Todas las oraciones se van a repetir I, a. I'm a. ¿Qué quiere decir yo soy? ¿Ya? Todas las oraciones van a ser en primera persona porque estoy hablando de quién? De mí. ¿Ya? Porque estoy hablando de de mí. I am I'm I'm a. ¿Ya? I am a pilot. Yo soy un piloto. I am a pilot. ¿Ya? I am a pilot. Entonces ahora vamos a practicar su vamos a practicar su presentación. ¿Ya? Entonces aquí dice voy a saludar ¿Ya? Good morning teacher. Depende a la hora que se filman de repente en la tarde voy a saludar Good afternoon. Yes. Good afternoon. Good morning. Yes. O sin la noche. Good evening. Good evening. Yes. Good morning teacher. Sedelea. My name is Dominic. Ya. Allí dicen el nombre. Yes. O my name is Sebastian. My name is Matías. My name is Camila. Yes. My name is Entonces voy a voy a saludar. My name is Elena. My name is Yes. My name is ¿Ok? Entonces voy a saludar en mi pequeña presentación. Good morning teacher. Yes. My name is Tedelea. My project is about professions picture cards. Y luego Yes. Luego como el ejemplo que les puse aquí al inicio en esta en este póster ¿Ya? En este póster Entonces allí voy a mencionar voy a mencionar Yes. Primero al a la profesio Dentist and touch brush y luego digo la oración I am a dentist I am a dentist ¿Ya? Luego menciono la siguiente profesión Teacher and books y libros ¿Qué cosa soy? I am a teacher Yo soy una profesora o un profesor I am a teacher ¿Ya? Pilot An airplane I am a pilot Yo soy un piloto ¿Ya? Y así sucesivamente con las siguientes profesiones que faltan Ahorita podemos completarlo aquí Hasta allí Hasta allí A ver ¿Hay alguna pregunta? Diga su nombre y me pregunta A ver ¿Quién quiere hacer alguna pregunta? Diga su nombre primero y me dice su pregunta Mis ¿Tenemos que mencionar todo o solo uno? ¿Su nombre? ¿Quién me está preguntando para saber? Jeremy Hola Jeremy A ver dígame Jeremy ¿Tenemos que mencionar solo uno o todos? Pues si solo menciona uno se acabaría su exposición Los tres que he dicho acá ¿No? Tenemos que mencionar Ya chicos vamos a hacer una cosa ya Máximo cuatro profesiones ¿Ya? Mínimo solo Mínimo Máximo no Cuatro profesiones Sí Lo que pasa es que yo quiero que practiquen chicos ¿Ya? A ver el siguiente vamos a poner aquí Firefighter ¿Recuerdan cómo se escribe? Firefighter 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 ¿Ya? Firefighter Firefighter and a ver ¿Qué le ponemos al Firefighter? Firefighter ¿Esto sí se pone ¿Ya? Ya le ponemos poner un Firestation 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 Ya le podemos poner un Firestation ¿Y luego qué digo al costadito? I am I am Firefighter I am I am a Firefighter I am a Fire 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 Firefighter I am pero si yo deseo como el ejemplo puedo decir I am más corto ¿Ya? También puedo decir así vamos a ponerlo entre paréntesis porque se puede decir de las dos formas ¿Ya? En el ejemplo allí está de la forma más corta I am I am se pone la I apóstrofe M ¿Ya? I am I am I am a dentist ¿Ya? Entonces puedo decir un ratito espérame I am I am a hay tres palabras I am a I am a I am a dentis I am a dentis ¿Aves me repiten? I am a dentis I am a dentis I am a dentis a dentis I am a dentis a dentis I am a dentis I am a dentis Pero también lo puedo decir más corto. Miren cómo suena. I'm a dentist. I'm a dentist. Escuchen la diferencia. I am a dentist. Y la manera más corta es I'm a dentist. I'm a dentist. Como jalando hacia adentro. I'm, 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 I'm a dentist. ¿Sí? I'm a dentist. Vamos con la segunda presentación donde dice teacher and books. La profesora, profesor y los libros. Teacher, teacher and books. Y luego digo la oración, I am a teacher. I am a teacher. Pero recuerden que también puedo decir de la manera más corta. ¿Cómo digo? I'm a teacher. I'm a teacher. I'm a teacher. ¿Sí? Miren que es más largo. I am a teacher. I am a teacher. Y la manera más corta es I'm a teacher. I'm a teacher. I'm a teacher. ¿Ya? En la segunda dice pilot. Piloto. La profesión del piloto. Pilot. An aeroplane. Pilot. An aeroplane. Y la oración dice I am a pilot. I am a pilot. Pero recuerden que puedo decir de la manera más corta también. Sería I'm, I'm, I'm a pilot. I am a pilot. I am a pilot. I am a pilot. ¿Sí? En el siguiente dice firefighter. Firefighter. And fire station. Firefighter and fire station. Luego digo I am a firefighter. I am a firefighter. O de la manera más corta. O de la manera más corta. I am a firefighter. ¿Sí? ¿Quién me quería decir algo? Lo hacemos de dos formas, digo. Podemos hacerlo de dos formas. Claro. Pueden decirlo de la manera así. Sin contraerla. De la manera larga. Así como dice I am a. O de la manera corta. I am a dentist. Pueden pronunciar de las dos formas. ¿Ya? I am a. O I am. I am. Son dos. I am. Y el otro es uno solo. I am. Contraído. Pequeñito. I am. ¿Ya? Puedo decir I am a dentist. O I am a dentist. ¿Sí? I am. I am. I am. Así es de la manera más corta. ¿Sí? Firefighter and Fire Station. ¿Ok? Y luego, pues, vamos a despedirnos. Pueden decir thank you very much. O también. O también. Thank you very much. Thank you very much. ¿Ya qué significa? Muchas gracias. Muy agradecido. O también solamente puedo decir thanks. Gracias. Thanks. Thanks. ¿Sí? Thanks. Thanks. Para despedirme. Puedo decir thank you very much. Thank you very much. O también puedo decir solo thanks. Thanks. Gracias. O también solamente thank you. Gracias a ti, ¿no? Thank you. Thank you. Thank you. Puedo despedirme de estas tres formas. Thank you very much. Muy agradecido. Thank you very much. Thanks. Thanks. O thank you. Thank you. ¿Ya? Chicos, cuatro profesiones para todos, para no, para que no me estén diciendo si yo hago ocho, si yo hago cuatro, hago cinco, hago seis. Allí con esas cuatro profesiones, ¿ya? Con esas cuatro profesiones. Dentist and toothbrush. Teacher and books. Pilots and plane. Firefighter and fire station. ¿Ya? Luego las oraciones. A ver, vamos a decirlo de la manera corta. Ahí me repiten, ¿yes? I'm a dentist. I'm a dentist. Pero estamos diciendo de la manera corta. I'm, I'm a dentist. I'm, I'm a dentist. Jalen hacia adentro. I'm. I'm. Terminen. I'm. 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 I'm a dentist. I'm. I'm. I am a dentist. I'm a dentist. I'm a teacher. I am a pilot. I'm. a fire fighter I am a fire fighter fire 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 fighter 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 yes I am a fire fighter I am a fire fighter thank you very much much thank you very much thank you very much thank you entre los dientes y al final puedo también decir de esas tres maneras puedo despedirme, pero ustedes solo eligen uno pueden despedirse con ya chicos, a ver entonces entendió, verdad, voy a hacer mis cartillas mis cuatro cartillas ya, serían en total ocho cartillas, verdad cuatro cartillas que describan la profesión y las otras cuatro cartillas a ver el nombre de la profesión a ver, ¿quién me quiere decir algo? Nadia, eso es donde está dice My Processing y claro, cortamos eso las imágenes Uy, usted no me ha entendido nada ¿cómo las va a recortar? le he dicho que tiene que hacerlo en una cartulina tiene que dibujarlo bonito y pintarlo usted tiene que hacer sus cartillas sus cartillas ¿ya? no, no, no tiene que que recortar nada eso es solo un ejemplo usted tiene que hacer sus cartillas así como se ve en el ejemplo miren en el ejemplo están viendo ¿ya? allí están sus cartillas ¿perfecto? tiene que estar durito de preferible en una en una cartulina así cuadradito bonito para que lo cojan así bonito y no se esté temblequeando en la hoja bon ¿ya? entonces así Pilot and plane ¿qué cosa soy? I am a pilot I am a pilot I am a pilot ¿ya? I am a pilot pilot si al otro chicos tampoco van a hacerlo en esa orden que les he puesto depende de ustedes ¿ya? la posición que ustedes ubiquen sus ubiquen sus 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 cartillas ¿ok? si luego está el firefighter pues agarran dicen firefighter y luego fire and fire station ¿ya? firefighter and fire station luego digo ¿qué soy? I am a firefighter I am a firefighter soy un bombero ¿ya? soy un bombero estoy diciendo todo en primera persona luego puedo estar pues la el de teacher que soy un profesor entonces agarro teacher and books luego digo ¿qué soy? I am a teacher I am a teacher ¿ya? soy un profesor soy una profesora soy un docente ¿ya? I am a teacher luego de repente pues puede estar allí el el dentist ¿no? dentist dentist and touch brush o touch paste tampoco les voy a exigir que me hagan igualito así las cartillas de esa forma ustedes pueden cambiarlo si desean ¿ya? si desean pueden poner otras imágenes que tengan que ver con la profesión no hay problema pero me tienen que decir el nombre en inglés ¿ya? el nombre de la cartilla que pongan ustedes en inglés ¿ya? el dentist está en touch brush o touch paste una sola palabrita ¿ya? a ver dígame Miss puede ser cualquier profesión o la profesión que usted nos ha puesto ya también entonces elijan ustedes sus profesiones de los ocho elijan cuatro ¿yes? ya no hay problema la idea es que ustedes participen y practiquen ¿ya? pueden elegir ustedes las cuatro profesiones no problem pero el ejemplo es eso ¿ok? su cartilla la otra cartilla también con el nombre de la profesión ¿ok chicos? ya y me van a enviar a mi personal ¿ya? me van a enviar este pequeño trabajito en su video grabándose y estoy mencionando a mi personal ¿ya? la fecha es hasta el miércoles diecinueve ¿ya? hasta el miércoles diecinueve ¿ok students? allí nos quedamos ya esto de todas maneras esta clase ha sido esta clase ha sido grabada la voy a subir voy a subirlo a la plataforma ¿ya? para los que no han entendido de repente puedan chequearlo ustedes nuevamente ¿ya? y puedan practicar thank you very much students ¿quién le quiere decir algo? voy a subirlo esta clase voy a subirlo a la plataforma después de subirlo a youtube ¿ya? después de subir el canal de youtube mis usted está diciendo jueves diecinueve porque porque digo que el miércoles diecinueve ¿miércoles no cae diecinueve? no el jueves cae diecinueve a ver voy a chequear a ver ahí estamos dos el próximo miércoles diecinueve jueves veinte sería es miércoles diecinueve ya estoy chequeando mi estoy chequeando el calendario miércoles diecinueve jueves veinte ¿ya? es para el próximo miércoles diecinueve ¿ya? ok students thank you very much goodbye have a nice day que tengan un buen día ¿yes? thank you very much thank you very much goodbye take care cuídense chomis goodbye goodbye bye